Dice Wanda Nara, textual, sobre la China Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París Me imaginaba tú y yo en París Me imaginaba tú y yo en París Y me llamó ella a mí por cámara diciéndome que quería venir a visitar París Por eso fue el zorra Y teníamos una relación de conocernos Hola Wanda, me muero Estoy viendo los tutoriales de Franchu, que es lo más lindo que hay Dice Wanda Nara, me dice Creo que me quedé corta Porque el llamado y saludar a mis hijas Y decirnos las quiero ver en París pronto Es más que de zorra Por eso fue el zorra Pero se lo debería haber dicho en privado o en persona Solo que me salió así China Suárez rompió el silencio Parece que es más creíble para esta sociedad Que yo sea la mala, la que engaña El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber A los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos Es Wanda que evidentemente todavía sigue caliente Porque le deben bajar otras fichas ¿Cuál es la peor pesadilla de una mujer que sufre por celos? ¿Qué crees? Cualquiera en la que esté otra mujer en el medio ¿Qué tal? Y a esto es una mía ¿Qué tal?